Señoría, ustedes ya no engañan a nadie, la veo un poco nerviosa, solo faltan dos semanas. No me puedo creer que ustedes, el Consejo de Ministros, sean los únicos 18 españoles que aún no se han enterado que el independentismo es insaciable, que su único objetivo es la independencia de Cataluña. Y ustedes hacen este papelón porque la ambición personal de Sánchez también es insaciable. Por ello mintieron, por ello pactaron con los que quieren romper España, con tal de mantenerse en Moncloa y con su falcón. Ustedes han faltado a la inteligencia de los españoles, haciéndonos rehenes de sus mentiras y de sus vaivenes con el independentismo. Señoría, hemos tenido que oír pedir indultos, sufrir la cal y borroca, cómo purgaban la boacía del Estado y cómo han pactado los presupuestos en una cárcel. Y como colofón, la cumbre de Pedralbes, en la que Torra le exige la autodeterminación. Y ustedes no solo no se levantaron, lo ocultaron y continuaron negociando para darles una mesa de partidos con un relator para romper España. La mayor deslealtad de un gobierno de España en los últimos 40 años de democracia. Y a esa deslealtad ustedes le llaman diálogo. Ustedes confunden el diálogo con la rendición, con la imposición. Ustedes confunden Cataluña y los catalanes con los políticos independentistas. El único diálogo posible es la Constitución y la ley. Ustedes no son de fiar. Ustedes nos han mentido y nos han traicionado estos últimos meses. Y lo van a volver a hacer como lo hicieron ayer, que rechazaron poner en el Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales. Mire, el Partido Popular jamás vamos a permitir que nadie rompa España. Ni Torra, ni Rufián, ni Otegi, ni Sánchez. Y, señoría, Sánchez va a pasar a la historia como el cómplice de Pedralbes y el traidor de Moncloa. Y usted va a pasar a la historia como la relatora de su fracaso. Gracias.